Uy. Hoy es... no sé qué día es porque no sé cuándo voy a subir este vídeo. En el vídeo de hoy quiero que veáis la gala de los premios Vlogger. Esos premios en los que yo os he estado insistiendo tanto para que me votaseis. Llegué a ser finalista y llegó el día y estaba muy emocionado, muy nervioso. Y fui con mi compañera Laura. Vale, antes que nada quiero que esperéis hasta el final del vídeo. Voy a dejaros ahora el resumen de lo que fue el día ese. Y al final quiero comentaros unas cositas de lo que fue la gala. ¿Vale? Así que nada. Dentro vídeo. Me hace un par de fotos. ¡Guau, Laura! ¡Qué guapa! ¡Uuu! Se me ha arreglado una vez. ¿Qué te emocionas? A ver tu culo. ¡Guau! ¡Mirad, Nicki Minaj! ¡Qué curvas! Chicos, estamos ya listos para ir a los premios Vlogger. Voy con Laura. Laura es mi acompañante, cómo no. Y nos besaremos en directo si ganó. ¡Sí! Y si no ganas, también. ¡Ay, se mea! ¡Darín! ¡Eh! ¡Que me entere yo que muerdas tú la cámara! ¡Uy! Se ha caído. ¿Qué nervios yo? Sinceramente, si gano, yo no sé si tengo que hablar o tengo que decir algo. Directamente cojo el premio y me voy. Es que estoy muy nervioso por eso. No es por ganar o no ganar, es por... Y no va a coger el premio. ¿Y qué digo? No estoy muy nervioso ya, ya se me ha pasado. Lo único que me pone nervioso es eso, saber que me van a hacer hablar seguro. Tanto si gano como si no. Yo creo que sí. ¿A qué decir ahora? Si no ganas, también te preguntan a... Y seguro que hay alguien que dice, ¿cómo estás? Y diré yo... ¡Ay, esto hay que decir! ¡Oh, my gosh! Hay gente, chicos. Hay como una antena parabólica ahí. Uy, el autobús. Gracias, autobús, por tapármelo todo. ¡Guau, Laura! ¿Cómo es Laura aparcando en su casa? Laura. Yo es que si no aparco en hoteles de moda, ¿no? No, en hoteles de moda. Laura siempre aparca en hoteles de lujo. Siempre, siempre. Ella es de familia de Paris Hilton. Cuesta que me como el cristal. ¡Uh, chicos! ¡Qué frío! Ah, pensé que era una puta. ¡Qué frío! Hace mucho frío y vamos súper ligeros de ropa, pero claro, hay que ir como buenos blogueros de moda y hay que ir guapos. ¡Guau, ya estamos aquí en el CaixaForum! Esto es como el Capitolio. Bueno, Laura, qué bien quedas aquí, como buena bloguera de moda. Nunca he venido aquí. ¿Y tú? Yo sí. ¿Parece la curmoscopia? La, la, la. Hay fotocall y Laura no se quiere poner en el fotocall porque tiene mucha vergüenza. Vamos a besarnos en público. ¡Ay, mira, me parece ese foto! ¡Albert! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué cuadros más chulos! Nos acaban de entrevistar a Cristian y a mí juntos. Muy fuerte. Pero claro, Laura es que está ahí a su bola y no ha cogido la cámara para grabar cómo me han entrevistado. Que no soy youtuber. Pero Cristian lo ha grabado todo. Está muy guay la entrevista, en verdad, ¿eh? La verdad que hay que decirle que estaba aquí Albert del plan. Le decía una pregunta y hacía. Es que, es que, a ver, resulta que hay como mucho jaleo aquí y el chico no se hacía preguntas y no le entendía. Y me quedaba así yo. ¿Qué? O que conteste él, era un grande, no sé qué decir, no sé. Voy a confesar una cosa que yo tampoco le entendía. Yo escuchaba, ¿cómo hay tus fans? Y yo. Y yo hacía así. Y me ponían el micrófono y yo, habla tú, habla tú. Un cuadro, un cuadro. ¡Hola! Estamos a puntito de entrar ya. Chicos, qué fuerte que acaba de salir Laura en ese vídeo de ahí. Hemos salido Laura y yo en el vídeo de Japón Shop. Vestidas de... ¿Qué chino? Sí. Hasta Laura, yo creo que si gano tú tienes que subir conmigo. Albert, Albert te lo digo. ¿No? Y aquí estoy con la que va a primera. En las puntuaciones. Se llama Selene. ¿Qué tal? Bien. Nerviosa. Ella va a la primera y yo voy al segundo. Así que, bueno. ¿Qué ganaré? Bueno, qué va. Ahora van a entregar el premio al... ¿Qué? Formación. ¿La formación? A la categoría de formación. ¿Quién ganará la categoría de manualidades? ¡Mundo de Isa! El ganador en la categoría de deportes... Qué bien habla esta mujer, coño. Vamos a dar paso a los cinco finalistas de entretenimiento. Adelante, vídeo. Chicos, que está bien hablando de mano. O sea, me da igual ya nada que no ganar porque es nervio. O sea, como... Y la entrega del premio la realiza Sara Escudero, actriz, cómica y monologuista, colaboradora del programa Zapeando de la Sexta. Vamos a dar el premio Blogger al blog de entretenimiento para... ¡Qué barbaridad! ¡Se viene grabando! Estoy super nervioso porque no me lo esperaba para nada, ¿no es lo mismo estar en tu casa con tu cámara? No lo mismo estar en tu cámara y cortando las tomas falsas que te salen fatal, que estará aquí delante de tanta gente, pero que estoy super contento y estoy muy emocionado. Y se lo dedico, a ver si me pensé en un premio de estos que lo dedicaría a mis padres y a mis amigos, pero no. Esta vez se lo dedico a toda la gente que me ha votado porque sin ellos no hubiese sido posible y al jurado que me ha votado. Y ya está, soy muy breve porque si me da patada, dale un bonito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Qué guay! ¡No sabía, no sabía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una para mi, por favor! ¡Gracias! ¡Qué fuerte! ¡Estoy emocionado ahí! ¡Obviamente yo! ¡Está mi amiga, está mi amiga ahí! ¡Bueno, puedo! ¡Quiero saludar! ¡Quiero saludar a mi madre, a mi padre! ¡Y que por favor he conocido a Luis! ¡Uy! ¡Qué guay! Yo me alegro un montón de que gente como al vergan este tipo de cosas. Entonces estoy súper contento yo, oye. ¡Chica, tiene una buena jugana! ¡Muchas gracias! ¿Tú sabías algo? Hombre, en el ensayo sí lo he visto. Porque hemos tenido que ensayar dos vídeos. Porque ayer me hablaste, quería saber si no sabías. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Te ha gustado o no? Está súper nerviosa. Está súper nerviosa, que no sé ni qué decir. Pensando en el caso de que suba, diré esto. Y he subido y he hecho. ¡Gracias! ¡Me voy! Bueno. Muy contento, muy contento. A mí me ha gustado mucho. Aparte, no sé, estoy contenta. ¿Te ha presentado que te cagas? ¡Abi! ¡Abi! ¡Increíble! ¡Es que me lo como! Gané, chicos. Estoy súper contento. Qué fuerte, o sea, no me lo esperaba para nada. Mirad, pone mi nombre y todo. ¡Uy, Albert! Pero bueno, eso. Estoy muy contento. Lo que quiero comentaros son unas cosas que vi durante la gala que no me gustaron nada. Antes que nada, tengo que decir que la gala estuvo muy bien. No se hizo nada largo. Fueron a tope. Premio, 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 premio. Lo presentó Abi junto a otro chico y la verdad es que lo hicieron muy bien. Se hizo muy ameno. Y por esa parte estuvo guay. Ahora voy a la gente. A la gente, pues, imagino que participantes también. Finalistas o no sé si la gente invitada o lo que sea. Pude presenciar unas cosas que no me gustaron nada. Y quería comentaroslo porque me parece algo, vamos, horroroso. Yo me dedicaba al baile. Me dedico a ello, de hecho. Lo que no me gusta del baile, por ejemplo, es como la envidia. Como los comentarios que se hacen siempre por atrás cuando gana alguien. Lo odio. Lo odio. Y empecé en Youtube por empezar algo diferente y pensaba que no iba a ser lo mismo. Y es que, a ver, yo me junto con gente que sé que no es así. Pero pensaba que tampoco iría gente a esa gala de ese rollo. ¿A qué me refiero? Una. Por ejemplo, gana una chica en una categoría. No me acuerdo ni del nombre ni nada. Pero ganó una chica el premio y subiendo al escenario alguien muy gracioso gritó en nombre de otra finalista que no ganó. En plan, imaginaros que gano yo. Y me gritan ¡Juan Masauros! Imaginaos. O sea, es un gesto súper feo. La pobre niña subiendo al escenario súper emocionada y de repente le gritan el nombre de otra. En plan, chica, no te lo mereces. Otra cosa. Comentarios delante mía y atrás mía, ya ni te digo. Susurrando toda la gala cada vez que ganaba alguien. En plan, pfff, qué casualidad. Pfff, qué tongo. Pfff, esto es todo por enchufe. Yo, en ese momento estaba rezando para no ganar. Digo, es que si gano yo, ¿qué van a decir de mí? Digo, porque es que yo, si gano... Qué blanco estoy, madre mía. A ver, porque yo si gano, yo sé que no es por enchufe porque no conozco a nadie. No sé. Comentarios todo el rato así. De repente, es que es una tontería, pero... Gana un chico que el pobre no pudo ir a la gala y pusieron un vídeo de él, lo típico como los premios en TV, que cuando no puede ir un famoso... Se graba un vídeo en su casa. Pues ese vídeo se graba con antelación por si acaso ganas. Pues bueno, el chico este pusieron el vídeo y ya... Todos los comentarios por delante. Qué fuerte, qué casualidad que tiene un vídeo y todo grabado. Pues sí, porque se lo habrán pedido por si acaso... Gana, digo yo. Después, a ver... Cuando yo subí al escenario, yo sé que yo hablar en público es algo que no se me da bien. Yo por ser youtuber no tengo por qué hablar en público. Es que, ¿por qué? Yo empecé en esto porque sé que es hablar de mi casa con mi cámara y yo corto las partes que se me dan mal. De hecho, quiero decir... Yo corto mucho porque a veces me trabo, me quedo en blanco, etc, etc. No lo mismo que subirse a un escenario y hablar en público. Entonces, tenía algo pensado por si acaso ganase. Pero cuando subí al escenario, me bloqueé y es normal. O sea, no sabía ni qué decir. Y claro, fui muy breve y dije, se me da mal hablar en público. Porque es verdad. Pues cuando bajé, después de mi premio se lo entregaron a otro chico que hablaba como extranjero. Y entonces, claro, el chico ese dijo algo en plan de que no iba a hablar mucho porque no se le daba bien. Dijo un comentario así, no me acuerdo. Entonces, los de atrás mía dijeron, joder, es que no hace más que subir gente que no sabe hablar. Gracias por la parte que me toca que subí hace 5 minutos. Pero bueno, al menos subí y ellos no. Pero bueno, a mí eso de que dijeran que los que ganaban eran por enchufe y cosas de estas... A ver, sinceramente no me afecta mucho porque no he ganado por enchufe. Es algo que yo sé que no, pero a un ambiente un poco rarillo. Pero bueno, que estuvo muy guay la gala y estoy súper contento con mi premio de enchufe o no de enchufe. Que hable poco, pues sí. Y ya lo dije en su momento, os lo dedico a todos vosotros porque sin vosotros no hubiese sido posible. Que a pesar de lo que he dicho, estoy muy contento y simplemente lo quería comentar porque este ambiente no me mola nada. Y espero que cambie un poco. Y me despido ya. Suscribiros, darle a like, compartir este vídeo por vuestras redes sociales y suscribiros si no lo habéis hecho. Ahora sí, me despido. ¿Oí?